Hablemos con la verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estirpe de David llamado José. La virgen se llamaba María. Entró el ángel a donde estaba ella y le dijo, Alégrate María, llena de gracia. El Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba, ¿Qué querrá decir semejante saludo? El ángel le dijo, No temas María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a conocer y dar a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo entonces al ángel, ¿Cómo podrá ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va en el sexto mes la que llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor, cumplas en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor El 7 de diciembre por la noche, personas de diversos lugares del mundo, pero especialmente los colombianos, encienden una vela en honor a la Inmaculada Concepción de María. La historia de esta tradición se remonta al siglo XIX, cuando el Papa Pío IX promulgó la bula Inefabilis Deus del 8 de diciembre de 1854, estableciendo el dogma de la Inmaculada Concepción. El Venerable Pontífice mandó que en toda Roma se encendieran velas y faroles en conmemoración de Nuestra Señora y su pureza virginal. La vela, Osirio, es María, que nos trae la luz de Cristo. Esto nos lleva a meditar en la importancia que tiene la virtud de la castidad en la vida de gracia, pues la Iglesia está llamada a vivir e imitar a la siempre pura Virgen María, viviendo esta virtud como medio para alcanzar la salvación. Desafortunadamente una de las virtudes que menos se vive es esta, lo cual es la causa de que nuestro mundo se encuentre en oscuridad cada día más, sin comprender el propósito para el cual Dios nos creó. Todos los católicos amamos a María Santísima, y le tenemos en un lugar especial en nuestro corazón, porque nos escucha, anima, protege, y nos obtiene de Dios las gracias para vivir en esta vida y alcanzar la salvación. Sin embargo, debemos crear conciencia de que todo devoto está llamado a imitar las virtudes de nuestra madre, en especial su pureza, en el cuerpo, cuidando a no cometer pecados contra el sexto mandamiento, evitando las relaciones fuera del matrimonio, y todo tipo de pecado de lujuria que se realice con el cuerpo. En la mente, evitando los malos pensamientos y las intenciones dobles en nuestra relación con los demás, y en el alma, al nunca recibir los sacramentos en pecado grave, o si en conciencia no nos sentimos preparados, es la pureza el don más grande que el católico debe pedir al Señor como medio para alcanzar la santidad. Sin esta virtud es imposible entrar al cielo. Es por esta razón que las personas que viven en unión libre, los jóvenes que tienen relaciones prematrimoniales, los que cometen pecado con personas de su mismo sexo, y aquellos que se dejan llevar por la pornografía, se encuentran en gran riesgo de perder el alma para siempre. No debemos perder de vista que la misericordia de Dios es grande para los que se arrepienten, y si cambiamos de vida y nos proponemos dejar todos esos pecados y vivir en la pureza, a ejemplo de María, alcanzaremos la gracia de ir al cielo y gozar al lado de nuestro Señor. La fiesta de la Inmaculada Concepción es un recordatorio de parte de Dios a los católicos para evaluar qué tanto valoramos la pureza en nuestra vida y la cuidamos en los demás. No olvidemos que si amamos a la siempre pura Virgen María, entonces debemos imitarle y pedirle la gracia de la castidad. Hoy miércoles nos corresponde hablar también de la virtud de la castidad. La persona casta es normalmente pura de pensamiento, palabra y obras. Las relaciones íntimas entre esposo y esposa son sagradas, y estas son ordenadas por Dios para procrear hijos y como expresión del amor conyugal. En el mundo actual, el demonio ha llevado a muchos a creer que las relaciones prematrimoniales son aceptables, pero la vista de Dios es un pecado grave. No se puede justificar algo que no es permitido por ley de Dios como fruto del amor entre dos personas, ya que el amor que no está orientado a Dios se convierte en deterioro moral y espiritual. Que Dios y María Santísima te bendigan.